¡Bienvenidos al Chartén! ¡Bienvenidos a Clavia Argentina! ¡Bienvenidos a Clavia Argentina! ¡Bienvenidos a Clavia Argentina! A 220 kilómetros del Calafate llegamos a El Chalter. Es un pueblo de 1.600 habitantes y se denomina la capital nacional del trekking. ¿Querés ver todo esto y mucho más? No te muevas de ahí, que así empieza Clavia Argentina. ¡Bienvenidos a Clavia Argentina! Están todos invitados para que nos puedan conocer. ¡Bienvenido a Clavia Argentina! ¡Bienvenido a Clavia Argentina! ¿Por qué se llama Chaltén? Por la montaña, el cerro, que denominaban así los indios como cerro, montaña humeante, le decían. Eso no lo sé. La verdad que no lo sé, ahora que me lo preguntaste, obviamente lo voy a averiguar, no me quedo con esa duda. Chaltén no, ni idea. Chaltén no, ahí ya me olvidé. Chaltén es por el tema de... Chaltén es por el tema de Fitzroy. Supongo que es por el cacique. Chate, sí, que amo esa canción y por eso lo vengo a conocer. Fitzroy en realidad es el cerro y de ahí se tomó el nombre y donde también comienza a crecer la localidad. En su momento era, se le decía a Fitzroy, pero hoy por hoy se lo adotizó como el Chaltén. El Chaltén en la lengua de origen que nosotros somos tehuelches, significa cerro que echa humo. Es el Chaltén. Y después lo cambiaron, bueno, lo que es hoy Monte Fitzroy, pero bueno, para nosotros los pobladores originarios es nuestro Chaltén. Nos encontramos en la parte norte del Parque Nacional Los Glaciares, en el Chaltén. Prepárate para ver una excursión única. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, gracias por recibirme. Sé que tengo una caminata larga por delante. Quiero que primero me ubiques un poco en el mapa. Mira, ahora estás en Chaltén, la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares. Bien. Que es el parque nacional más grande de la Argentina, tiene unas 726.000 hectáreas, un poquito más. Bien. Está ubicado en la provincia de Santa Cruz. Al lado de los, cuando vos mirás el mapa de la Argentina, cualquiera ves dos lagos grandes siempre. Uno es el argentino, que está más al sur, y nosotros estamos en el lago Viedma, acá muy cerquita. 15 kilómetros. ¿Cuánto tiempo tengo de caminata hasta el Mirador? Hay caminatas más cortas, como subir al Mirador de los Cóndores, que es una vista panorámica muy accesible de los dos cordones, y del pueblo, que son 40 minutos de ida, 40 minutos de vuelta, y es mucho más accesible. Bueno, yo estoy lista, me voy a ir a caminar. Bárbaro. Muchísimas gracias por todos los datos. No, de nada, que disfruten. Genial, gracias. Aprovechen a sacar fotos. Vení, acompáñame. Aprovechen a sacar fotos. Aprovechen a sacar fotos. Aprovechen a sacar fotos. Seguimos caminando. Estamos haciendo un trekking de 40 minutos hacia el Mirador de los Cóndores. Acompáñame. ¡Sí! ¡Lo logramos! Llegamos a la cima. Mirá la vista que tengo atrás mío. Aquí está, allá, el Chaltén o Fitzroy. Me voy a quedar acá. Y ustedes siguen con mucho más clave. ¡Suscríbete al canal! Luego de tantas actividades, paramos un poco para probar una de las cervezas en el Chaltén. Estamos en la cervecería y vamos a ver la fábrica de este lugar. Vení, acompáñame. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Maggie. Bienvenida. Muy bien, muy bien. Quiero que me cuentes un poco de los secretos de este lugar. Hace muchos años que estamos ya en la localidad. ¿Cuánto tiempo? Y vamos a cumplir el año que viene 20 años. Esta fábrica de cerveza era originalmente la casa de mi mamá. ¿Fue idea de ella? Fue idea de ella. ¿De dónde son? Originariamente de, bueno, parte de mi familia de la República Checa. Y mi madre es criolla, es pampeana. Y en los 90 vinimos de vacaciones, se enamoraron del lugar. No había nada. Este pueblito ha crecido mucho, mucho, mucho. Pero en aquel momento era prácticamente, eran muy pocas casas y muy pocos pobladores. Venimos desde 1673. El mejor amigo de mi madre viene de una dinastía de cerveceros de toda la vida. Así que es una receta original de más de 400 años de historia. La que estamos haciendo hoy acá y que respetamos a rajatabla desde aquel tiempo. Bueno, ¿te parece si vamos a recorrer un poquito y me seguís contando? Por supuesto, claro que sí. Principalmente la base de la cerveza es la malta. Bien. Y en nuestro caso tenemos la malta pilsan, que es la malta principal y base. Perfecto. Y por otro lado tenemos la malta tostada. Que me imagino que va a salir una cerveza un poco más oscura. Absolutamente. Una cerveza un poco más oscura, un poco más dulce y con más graduación alcohólica. Que es la cerveza Boc. Un segundo ingrediente que es muy importante es el lúpulo. Que aquí vamos a ver la planta. Una planta que es una especie de enredadera con un color verde muy, muy intenso. Pero la particularidad es que nosotros no utilizamos el lúpulo en la planta, sino que lo usamos pelletizado. El lúpulo en pellets. ¿Sí? En pellets significa esto. Absolutamente. Que está concentrado. Sí. Un aroma muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y justamente esa es la particularidad o ese ingrediente es lo que le hace a la cerveza ser amarga. Hablamos de la malta, el lúpulo, el agua, que es muy, muy importante, y la levadura. ¿Vamos a recorrer el lugar? Por supuesto. Aquí, Maggie, lo que tenemos, el primer paso principal para empezar a elaborar cerveza es la molienda. Bien. Entonces, lo que hacemos aquí es poner la malta y molemos el grano. Pero no lo trituramos, no es la idea. Es, sino quebrar el grano para, una vez que vamos a macerarlo, podamos obtener todas las propiedades y todas las proteínas, extraerlas al máximo. El segundo, y también, no menos importante, es la maceración, que la hacemos en este tanque, justamente. Aquí, esto parece muy grande, pero en realidad, esto es una olla que tiene unos 200 litros exactamente, con una hornellita aquí abajo. Bien. Vamos a estar durante más o menos tres horas macerando la malta en el agua y lo que vamos a hacer es transformar todas las proteínas que tiene la malta originalmente en azúcares. Tras eso, el segundo paso es el filtrado, donde vamos a separar el estrecho, que es el grano, del resto del líquido. ¿De cuánto tiempo estamos hablando entre esto y esto? Estamos hablando de unas cinco o seis horas. Se filtró y tras eso vamos al tanque de cocimiento. Es lo mismo que en el tanque de maceración, una gran olla con una macerada. Se cocina, digamos. Se cocina, y exactamente es eso. Aquí le vamos a agregar el segundo ingrediente, el tercero en realidad, que es el núcleo. Luego de cocinar, lo que vamos a hacer es pasar la cerveza desde el tanque de cocimiento al enfriador. Luego de que enfriamos, la cerveza está lista para ser pasada desde aquí a los fermentadores. Esto me encanta. Nunca había visto fermentadores de madera. Sí, bueno, originalmente son de acero inoxidable, pero nosotros los cubrimos de madera para mantenerlos aislados de la temperatura exterior. Mucha gente nos pregunta cuando toma nuestra cerveza si las burbujas son un agregado. La burbuja que encontramos acá, el gas, se obtiene de la propia fermentación, de una fermentación natural. Aquí es donde realmente la magia ocurre. Agregamos el cuarto ingrediente, que es la levadura. Bien. Y la levadura lo que va a hacer es fermentar esos azúcares que te comentaba anteriormente, los fermentables, en alcohol y gas carbónico. Tras una semana fermentando, nosotros vamos a medir el baling de la cerveza. Vamos a tomar una pequeña muestra para saber qué cantidad de alcohol tiene. Bien. Y si obtenemos la cantidad de alcohol deseada para el tipo de cerveza que hacemos, eso significa que la cerveza está lista. Bien. Lo que hacemos a partir de ese momento es cortar el proceso de fermentación y comenzamos, comienza la última etapa de la cerveza, que es la de la maduración. El paso después de la maduración es pasar la cerveza desde estos tanques de guarda a las choperas. Y ahora nos tenés que acompañar y probar la cerveza. Por favor, por favor, me muero de intriga. Sí, 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 a ver si ahora te gusta después de la explicación. Seguramente, seguramente. Vamos entonces. Sería ideal que comiences con una cervecita negra. Dale. ¿Sí? Bueno, si te parece, yo me voy a quedar disfrutando del lugar lindísimo que tenés. Y quiero, nada, quiero agradecerte porque me encantó todo lo que me enseñaste y el producto que tenés es bárbaro. Muchas gracias por venir, Maggie. Un placer. Que disfrutes. Me voy a quedar disfrutando de este lugar hermoso y de esta cerveza increíble. Y ustedes siguen con la clave de Argentina. ¡Gracias! ¿Cómo te llamás y de dónde sos? Yo me llamo Karen Serángel y soy de acá, Ushuaia, Tierra del Fuego. Me llamo Marcos y soy de Brasil. Me llamo Romina Villarroel y soy de acá, Ushuaia. Mi nombre es Omar Fulhana y soy nacida acá en Ushuaia, Tierra del Fuego. Yo soy Claudia y soy de Brasil, do Nordeste del Brasil, Natal, Cidade del Sol. Me llamo Ruth Serángel y vivo en Tierra del Fuego. ¿Por qué has visto Ushuaia? Ushuaia porque es el fin del mundo. Es un sueño. Es una ciudad muy bonita, muy tranquila y con mucha paisaje. El clima siempre te va a sorprender porque podés tener un día con sol y de la nada te puede empezar a llover. Incluso va a caer agua en nieve. Así que es salir a disfrutar más que nada. Puede ir al Parque Nacional, puede quedarse en casa y durmiendo o puede andar en bici. Ir a la montaña, ir al trencito. Mucho turismo de montaña, 4x4, navegación del canal de Beagle. Visitar toda la naturaleza que hay acá en Ushuaia. Hola Martín, ¿cómo va? Muy buenas, ¿cómo la ves? Hola de nuevo, en realidad. De nuevo, sí. ¿Cómo va? Bien, bien. Todo lo que me quiero acá preparando los vehículos para ir a dar una vueltita. ¡Qué lindo! ¿Me vas a llevar a dar una vuelta? Vamos a recorrer un poco el bosque nativo de acá de Tierra del Fuego. Me encantó. Vamos a dar una vuelta, vamos a ir a unos miradores. Me encantó. Y aprovechar este paisaje que es increíble. Sí, es un lugar increíble. Contame antes, ¿qué actividades puedo hacer acá? Y hacemos actividades de montaña, de pasear tanto con vehículos como caminando. O sea, hay gente que le gusta de diferentes maneras, tanto caminar o combinar. Para todas las ciudades. Es para todas las ciudades, sí. Contame de nuevo, ¿a qué distancia estamos de la ciudad? Estamos a 23 kilómetros, sobre la ruta 3. Bien, ¿y puedo venir en mi auto como puedo venir también en combis, traslados de otro tipo? Tenés transportes regulares, tenés traslados. Nosotros tenemos nuestro propio transporte también. Bien. Por lo general las excursiones pasan todos por los valles. Estamos en el lugar que hacemos de base para ir al baño, tomar un cafecito caliente y seguir a ver los lagos. O realizar otras actividades como 4x4. Bueno, hay miles de actividades. Hay de todo. Y al que quiere comer el mejor cordero de su hogar. Al que quiere comer el mejor cordero de su hogar, es acá, con un cafecito, es un crack. No tengo ninguna duda. Ya el cordero está puesto desde su hogar. Ah, ¿ya está puesto? Sí, 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 ya está puesto. ¿Podemos chumear? Yo creo que sí. Dale. Vamos entonces. Dale. Hola, Juan. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Juan es nuestra estrella acá de la cocina, preparando los corderitos fueguinos. ¿Hace rato que estás, Juan? Esto está desde las 9 de la mañana, apuesto. Perfecto. Yo lo voy a probar después. Me voy a ir a dar una vuelta. ¿Te parece? Dale, buenísimo. Nos vemos en un ratito. Te espero. Hola. Vamos a intentar soltar con esta faja de seguridad. Perfecto. Para por las dudas. Y más o menos para aguantar los 200 kilómetros por hora que vamos a ir. ¿Qué? No, este es un paseo tranquilo. La verdad que vamos a ir disfrutando. Y también al mismo tiempo tratando de hacer poco impacto en el suelo para que siempre continúe estando de la misma manera. Buenísimo. Dale. Qué lindo que se te ha visto. ¿Qué? 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 Ah, mirá qué lindo. Y esto es una castorera. ¿Y se ven los bichos? Y a la noche sí. No vi un castor y viene ya en tres veces a usar. ¿En serio? Esta no es una castorera que esté totalmente activa. Claro. Pero sí, yo sé dónde están los castores. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El ADN en low, que va a ser la velocidad para que traccionen menos las ruedas y para que no te vayas a pique. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Re. Listo. Vamos. 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 llegamos 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 al mirador de tierra mayor yo lo llamo también el patio del vecino claro porque lo tenés al lado es un restaurante también, es un centro de actividades como el nuestro que tiene la suerte de tener este mirador enfrente donde vemos todo lo que es el tranqui el valle Carvajal y sus montañas impresionantes bueno, a mi me dio un poquito de hambre ¿te parece si vamos a comer? ya debe estar vamos a aprovechar antes que lo corte dale, vamos he vuelto ¿cómo viene esto? ¿ya está? bueno, ya estamos justo en la parte final listo para degustar vamos a cortar un poquito bueno, yo quiero saber cómo haces una vez que está listo para sacarlo de ahí y llevarlo a la mesa te lo voy a mostrar a ver para que lo veas bueno y aquí con ustedes el cordero fueguiño ¿cuántas horas tuvo? eso tuvo 4 horas de cocción 3 horas de este lado y 1 hora del otro lado bueno, ¿y ahora cómo haces? y ahora lo trozo en 3 partes y directamente lo sirvo si querés te lo enseño claro dale y ese es el río mágico ¡guau! ¡qué rico! ¡qué rico! está buenísimo no puede más bueno, muchísimas gracias fue un placer para mí siempre es lindo volver a este lugar un día increíble hoy sí que hicimos de todo comimos riquísimo me encantó poder manejar el lugar es precioso así que quiero volver siempre bueno, me encanta que te haya gustado la verdad que a eso nos dedicamos nos dedicamos a hacer que este lugar esté siempre lindo y quiero recibir a la gente muchas gracias un placer y vos seguís con más clave que despierta chubut en la mañana cuando el sol despreza sobre el mar ya los barcos navegan por sus frutos de sal y la bruma pinta un cielo sin final arriba chubut corazón de patagonia latidos del tiempo custodios del viento bellezas y sueños nos dicen que es hora de andar ¿dónde queda chubut en relación al país? al sur en la patagonia en la patagonia argentina área central limita con río negro y santa cruz ¿cuántos habitantes tiene? y no sé porque yo soy de buenos aires y no hace mucho que vivo acá habitante la verdad, la verdad no me acuerdo ni idea no, ni idea me mataste no sé básicamente 500.000 habitantes 500.000 600.000 más o menos unos 680.000 ¿y cuántos kilómetros cuadrados? ¿cuántos kilómetros cuadrados? ahí me mataste no tengo idea más ni idea tampoco ni idea tiene aproximadamente 220.000 kilómetros cuadrados es una de las provincias más grandes en superficie 224.685 lección de geografía acabamos de llegar a Gaiman en un día increíble estamos en Quintas Nairlu y nos vamos a encontrar con Arturo que nos va a contar un poco de todo lo que se cosecha en este lugar vení, acompáñame hola Arturo hola ¿cómo te va? ¿cómo estás? bien ¿cómo te va? todo bien, encantada igualmente tenés un lugar increíble ¿podemos ir a recorrerlo juntos? cómo no ¿qué se cosecha acá? nosotros acá en esta quinta estamos dedicados a la producción hace ya más de 20 años el que nuestro principal fuerte es la producción de frambuesas y también producción de cerezas algo de frutilla y todo lo que es relacionado con los frutos rojos ¿cuál es el característico de esta zona? bueno, acá en la zona del Valle del Chubú uno de los principales productos en los que se refiere a fruta es la cereza es una producción que se cosecha ahora en el mes de diciembre y por nuestra ubicación geográfica por nuestro clima, por nuestras horas de frío, horas de luz que tenemos la cereza de este valle, dicho por gente entendida en la materia es una de las cerezas más ricas no diga la mejor del mundo porque no podemos decir que lo nuestro es la mejor pero sí es una cereza de excelente calidad muy buscada por los consumidores ¿qué es lo que vemos acá? acá tenemos en este cuadro es una plantación nueva de frutilla que tiene aproximadamente 30 días es una plantación que la terminamos de colocar ahora se le hace el surco después se le pone dos mangueras digamos con agujeritos que son riego por goteo riego por goteo después se hace el agujero y se ponen los plantines ¿y tu favorito de los frutos rojos cuál es? la cereza de la reina es la reina de la fruta para mí, por una cuestión de que fue la primer fruta que yo puse sería la frambuesa es una fruta noble que me ha dado buen resultado y bueno, por eso que la sigo manteniendo y la sigo trabajando ustedes están viendo acá que ya está la frambuesa está empezando a crecer ya está empezando, digamos, a colorear a tomar color estas variedades son variedades reflorecientes esta es una vara que ya me dio fruta este año de enero a abril de este año en abril, cuando termina la temporada porque esta vara crece más o menos hasta acá arriba nosotros le cortamos el pedazo que dio la fruta dejamos esta media vara que es la que me va a dar la primer fruta ahora, ¿ves que ya tiene la fruta? ¿es normal eso o no? ¿cómo se llama? ¿que den fruta dos veces al año? por eso son variedades reflorecientes que en la cual una vara frutifica dos veces al año esto se cosecha todo a mano acá no hay ningún tipo de maquinaria las cosechamos en bandejitas 200 gramos las colocamos ahí y después las vendemos en fresco acá en la zona ¿y usan conservantes, pesticidas? no, no, nada la frambuesa no requiere ningún tipo de fumigación vos acá venís ahora cuando está madura y de la misma planta venís y comés así que no tenés ningún problema acá ya ves una frambuesa que ya está queriendo madurar la ves, mirá ¡ay, mirá que linda! la ves, mirá de rojo pasa bien a color más más oscuro digamos estas son avellanas que la cosechas en el mes de marzo acá tenemos la fruta que se está formando esto es una... esto con chocolate es riquísimo es riquísimo es una fruta muy rica dentro de la fruta seca es muy rica la avellana ¿y esto también lo podés...? eso lo vendimos o sea nosotros la pelamos la avellana pero la ponemos en bolsita y la vendemos ¿ves? se está formando la fruta ¿verdad? hermoso ¿qué se le agrega a los frutos rojos cuando querés hacer un dulce? azúcar solamente ¿solo azúcar? nada más no tiene ningún agregado químico la producción ¡ay, qué bien! de dulce la producción nuestra es limitada por eso es artesanal porque hacemos poca cantidad y de un kilo de fruta nosotros sacamos tres frascos dulces acá tenemos también el blackberry el blackberry vendría a ser una mora ¿tenés el álbum completo? es una fruta parecida a la frambuesa nada más que es más grande color negra un gusto agridulce la cereza también estamos mediados de noviembre y la producción fuerte acá empieza a fines de noviembre diciembre estamos ahí arrancando de a poquito todo el mes de diciembre es la producción aquí hay uno esta que ya está un poquito madura mirá qué rico la cosecha se hace contra así que se llamamos contra pelo nosotros para que quede con el cabito porque la cereza hay que venderla con cabito ¿viste que vos cuando comes cereza ¿qué hacés? la agarrás del cabito ¿sí? así, ¿viste? este árbol tiene un poquito más de fruta y acá hay un poquito más violeta más oscurita esa tiene el color acá hay una frutilla que ya está madura está en la punto de cosechar así que te invito ¿podemos sacarla? sí, como no ahí está muy bien ya aprendiste mirá que rápido ya aprendiste a cosechar así que ya podés venir a trabajar conmigo acá tenemos el salón de exposición donde fabricamos todos los dulces qué lindo ahí ya es Narrú mi señora hola encantada ¿cómo estás? permiso ¿cuál te vamos a ir? encantada qué lindo lugar que tienen ella es descendiente de Galeses ¿ah sí? yo soy Tano muchos de los Galeses se puede decir que poblaron la zona ¿no es cierto? es un valle es un valle prácticamente no había nada quiero saber cuál es tu dulce favorito el que más me gusta hacer es el de frambuesa el de frambuesa qué rico permiso acá tiene dulce de citro qué rico es riquísimo es espectacular muchísimas gracias la verdad ha sido un placer tienen un lugar precioso gracias por la visita me encantó vamos a seguir comiendo un poco nosotros seguimos con más clave argentina se vienen las vacaciones hay lugares mágicos ¿ya pensaste dónde podés ir? mira este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a la costa atlántica compra ahora tus pasajes congelá el precio y pagalos en 12 cuotas sin interés y ponele magia a tus vacaciones ¿por qué se llama Chubut? no sé no ni idea sé que tiene que ver con los tehueltes pero me mataste ah no tengo idea no me acuerdo no sé básicamente es una expresión de la lengua teusén de la que hablaban los tehueltes setemprionales y viene de una expresión que es chehuet significa aguas claras los galeses cuando vinieron la desformaron esa palabra por chupat y a partir de ahí quedó Chubut como la expresión actual ¿por qué se llama Puerto Madryn? la verdad que ni idea no tampoco Puerto Madryn no tengo idea eso no sé tampoco sé no me mataste Puerto Madryn es porque justamente el puerto donde originalmente se embarcaron los galeses en honor a uno de los dos primeros galeses desembarcados en la costa llamado Sir Lodon Parry que era el dueño del castillo de Madryn que no existe más desde el año 1942 ¿por qué sabés tanto? porque soy licenciado de guía de turismo si venís a Chubut no podés dejar de probar la torta galesa y te mostramos cómo se hace en Tewin vení permiso ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿y vos? un gusto de tenerte aquí estoy muy contenta de que voy a cocinar con vos ¿te gusta cocinar? me encanta soy un poco mala pero confío en vos pero todo se aprende todo se aprende en la vida es una casa de té que ya tiene sus años pero bueno muchísimo contame ¿qué ingredientes lleva la torta negra o torta galesa? para nosotros torta galesa acá tenés medio kilo de harina las nueces un poquitito de almendra fruta brillantada tenés ciruelas y quinotos pasas de uva sin semilla 250 de manteca y tenés 100 de azúcar blanca y 100 de azúcar negra muy bien ahí ya tenemos todos los ingredientes todos los ingredientes ¿cómo empezamos entonces? colocando la harina acá a esto le agregás la manteca ahí va ahí, perfecto esto es para harina bueno se puede hacer también batiendo la manteca con el azúcar yo lo hago como hacía mi suegra y seguimos con el mismo esta es la receta que te pasó tu suegra si arenamos le agregamos el azúcar negra acá está y le agregaste algo más en el royal esto tiene que estar bien deshecho pero si no se hace brumos la manteca ¿no es cierto? nuez moscada una cucharita una cucharita bien canela una cucharita más completa clavo de olor apenas porque es más fuerte es muy fuerte y gencibe apenas mezclo mezclarlo todo y acá tenemos todas las frutas que se maceran esto se lo agregamos entero todo y esto ¿qué es lo que le estamos echando? esto es un agua azucarada ¿y cuánto se tira de ese líquido? y hasta que quede bien cremosa bien húmeda ¿sos de acá? naciste acá nací acá amo Gaiman voy una semana a Buenos Aires huyo vuelvo ¿por qué? ¿qué es lo que más te gusta? la tranquilidad y la tranquilidad me gusta lo que hago tenemos esta casa del año 74 así que ya son muchos años esto ahora se vuelca a un molde enmantecado y enharinado este molde lo vamos a enmantecar enmantecar bien y ahora picamos un poquito de harina ah sabes acá con que es liger y seco claro bueno María Elena y vos sabes cuál es la historia de la torta galesa en Gales la torta negra no es algo tradicional es solamente para navidad o un casamiento acá no y acá no porque no tenían no conocían lo que se podía aprovechar de la tierra entonces lo que tenían en el pantry es decir en la despensa que eran frutos secos que le mandaba el gobierno con eso empezaban a hacer su torta negra que era lo único que podían mantener así nació la torta negra porque duraba también y duraba mucho esto va a la horno dos horas y cuando sale ya está para desmoldar y cuando sale yo lo rocio con con coñac se desmolda ya está mirá qué impresionante cómo quedó ves lo rociás así cuando terminás esto es coñac entonces queda un poco protegido se corta así así y ahora me dio un hambre de repente con qué lo acompañarías con un té vamos a probar está buenísima impresionante bueno te vas a poner a hacerla me supongo cuando llegues a guardar claro que sí bueno nos vamos a merendar vamos y nosotros seguimos con más clave argentina clave argentina llegó a puerto madrid y estamos por encontrarnos con tevi que es un artesano de cerámica que nos va a contar un poco lo que hace hola hola Magui ¿cómo andás? permiso ¿cómo te va? qué gusto recibirte encantada ¿todo esto lo hiciste vos? sí lo que es cerámica sí ¿cuánto hace que haces esto? empecé en el 2000 en un espacio muy pequeño en un lavaderito que tenía en el fondo de casa pero ya con miras a que esto funcione ¿era como un sueño se puede decir? sí era medio una locura ¿cómo puede ser que hagas cosas tan diferentes de tamaño todo tiene un color diferente? sí son distintos métodos de producción para cada forma para cada tamaño trabajamos de modo distinto y todo con materiales de la zona si yo quisiera hacer esto por ejemplo ¿vos me podés mostrar el taller o un poquito como hacés? sí lo podemos intentar ¿lo podemos intentar? vamos entonces lo primero que vamos a hacer es estruzar esta máquina ¿qué? estruzar lo aplasta un poco ahí y el material que vamos a amasar sale de ahí ¡no! es genial ¿y pesa esto? agarralo así tipo cunita pero es verdad yo lo llevo yo lo llevo y lo llevas para adentro vamos bueno permiso adelante pesa un montón esto acá para que el barro pierda las burbujas de aire que tiene hay que amasarlo las burbujas de aire en la pieza cuando van a temperatura el aire expande y las revienta las piezas entonces no puede quedar ninguna burbuja de aire cuando está preparado para hacer torneado se llama pella vamos a hacer dos pellas una para vos y una para mí ¿hay que pegarle? sí hay que se porte bien vení acompáñame en el entorno ¿qué música escuchás cuando estás en el taller? generalmente pongo la radio ¿y a la radio qué tema decís uy qué buena banda? a mí me gusta León G cuando pongo acá también trato siempre que quede sin aire y lo más ¿entendés? sí lo más centrado posible incluso para que se adhiera ¿ves esa línea? yo trato de que ya de movida esto quede cerrado mojás con el agua hace que esto resbale siempre tiene que estar mojado húmedo para que resbale ¿ves? ah como va a cambiar no lo puedo creer como que ponés como que ponés las dos manos esta trabaja con el jamón del dedo gordo y esta trabaja con los dedos es como sube porque por ahí yo ya estoy haciendo con los dedos gordos si lo mirás desde arriba estoy haciendo el hueco siempre busco un cilindro y después desde acá puedo hacer lo que quiera si quiero lo abro hago una ensaladera si quiero lo cierro y hago un botellón a ver cerralo lo primero que voy a hacer es que abra la boca para poder desde el cuello cerrar la campana del milagro en oración se convirtió la campana del milagro en oración se convirtió sos una semillita de este pobre corazón que un día vio de cerca ¿te parece bien ahí? si, está divino agarrás así desde abajo la levantás y la pones ahí te toca golpeala un poco eso para que se aplaste bien abajo bien muy bien bueno ahora pisa el pedal que tenés del otro lado vamos ahí uy bueno vamos rápido bueno esta mano trabaja en el jamón del dedo gordo ahí ¿se siente? si y esta mano trabaja en la punta de los dedos ¿está? si y todo tiene que estar rebalando ahora ahora metés los dos dedos de punta si y hacés presión hacia abajo lentamente si y vas a sentir cómo va generando el espacio bajando el espacio de la baja ¿viste? baja rebaja baja 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 con los dedos al costado vos tomás dimensión de dónde está la platina entonces vos vas a ir bajando hasta que te quede un piso en la pieza más o menos de un centímetro ahora tenés que empezar con los dos dedos abiertos a abrirla la pieza la boca definila si querés que sea abierta o que cierre un poquito ay, ay, ay no, empezó a girar así no, no, está bien pero lentamente ay, no lo puedo creer está buenísimo mirá es genial un toque final ahí está bueno ahora sí lo frenamos y ahora agarrás así dos dedos y dos dedos y lo pones acá taraan muy bueno agarramos pieza que genial que muy linda se dice en la cerámica el horno termina la obra porque porque nunca sabés que va a pasar con el calor pero lo que sucede lo que sucede ahí adentro queda ahí adentro y después uno destapa algo frío que la cosa sucedió con la temperatura así que bueno veremos cómo sale quiero tener uno de esos en mi casa para hacer esta cosa lo mejor es ir a un taller porque ahí tenés el soporte técnico y dejás y dejás el aparato ahí y toda la tierra que generás te da el lugar está muy bien bueno muchísimas gracias la verdad ha sido un placer me encantó aprendí muchísimo y nosotros seguimos con más Clave Argentina ¡Gracias!